Los equipos mexicanos siguen siendo víctimas de los argentinos. Esta vez Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León no pudo ante un River Plate ordenado y contundente. El monumental de River fue un auténtico manicomio con un público argentino que no dejó de alentar al equipo millonario. En el primer tiempo Tigres tuvo dos oportunidades claras de gol, una por medio de Rafael Sobis que rechazó al portero Barovero. Minutos después Jürgen Damm tras un gran desborde sirvió al francés Guignac, quien trastabilló y no pudo disparar cómodamente desperdiciando así una clara de gol. Después de eso y en un error de marcación de la palmera de Rivas, Lucas Salario cabeceó solo a la derecha de Nahuel Guzmán a un minuto de terminar el primer tiempo. Para el segundo tiempo Tigres se fue al frente y nuevamente Jürgen Damm desbordó por la derecha y mandó un centro preciso a la llegada del volante oaxaqueño Javier Aquino, quien demostró que el remate de cabeza no es lo suyo y envió el balón muy por encima de la portería de River. Después de eso el partido se trabó en media cancha y fue al minuto 75 cuando Carlos Sánchez desbordó por la derecha de Tigres, entró al área y fue derribado por Javier Aquino y el árbitro no dudó en marcar la pena máxima. Y cuando Tigres todavía no asimilaba el 2 por 0, Ramiro Funes Mori no desaprovechó la falta de marcación del conjunto mexicano para rematar solo de cabeza y así sepultaba las operaciones del equipo mexicano de la remontada. Queda la sensación que el equipo mexicano pudo haber hecho más, ya que fue el que más oportunidades de gol creó en el trámite del partido. Sin embargo, una vez más el fútbol mexicano se queda a la orilla de ganar el título más importante del continente. Informó para MBM Deportes, Alfredo Canseco. Adiós. Adiós. Gracias.